Buenas tardes, nosotros somos el Equipo 13, conformado por Devani Cristina Carranza García, Adria Azenet Rodríguez Rivera y su servidora Esmeralda Judith Rocha Hernández. El día de hoy vamos a hablar sobre la cultura maya, sus orígenes y evolución, cómo era su sociedad, qué religión practicaban y sus artes. Origen y evolución, de dónde vienen y periodos que abarco. Origen, se piensa que los primeros pobladores del continente americano llegaron hace por lo menos 50.000 años, durante el periodo en que una glaciación creó un puente terrestre en el estrecho de Bering, lo cual facilitó la migración desde Siberia hasta Alaska. Su mayoría ocupaba la península de Yucatán y sus alrededores. Levantaron pirámides y templos de importante tamaño en torno al año 750 a.C. Así se empezaron a construir las primeras ciudades mayas, de las cuales aún se conservan sus ruinas. Su evolución, se piensa que la civilización maya se divide en tres periodos históricos sucesivos y definidos. El primero, preclásico, segundo, clásico y posteriormente, posclásico. Periodo preclásico, la civilización maya remite sus orígenes a más de 3.000 años y recibió en sus primeros pasos la notoria influencia de otras culturas como la fue la Olmeca. Durante el preclásico, comienzan a aparecer las primeras grandes ciudades como lo fueron Etzna y Sibilchaltún, ambas con importantes centros ceremoniales. También es el periodo de establecimiento y expansión de la producción agrícola, el comercio y las manifestaciones artísticas en cerámica y terracota. Después del periodo preclásico, llega el periodo clásico. Se prolonga aproximadamente entre los siglos III a VI y X, cuando la cultura maya alcanzó su mayor esplendor. A lo largo de este extenso periodo se erigieron grandes ciudades y otras tantas alcanzaron su más elevado desarrollo, sea ya urbano como religioso y ceremonial. Entre las más destacadas se halla la de Palenque, Copán y Tikal. Por último, tenemos el periodo posclásico. La última etapa de desarrollo maya se extiende entre los años 1000 y 1697. En esta fase decaen los anteriores centros sagrados de la zona del Petén y se desarrollan las ciudades de Cabá, Sayil, Chichen Itza, Mayapán y Uxmal, en la península de Yucatán, región de clima seco donde floreció el Imperio Nuevo. En esta etapa las ciudades dejan de ser centros ceremoniales y se convierten en núcleos residenciales. Fue un esplendoroso periodo que duró 200 años. A continuación se hablará de la sociedad, sus clases sociales, vestimentas y sus danzas. Clases sociales Se distinguían con otras clases sociales, la nobleza, el sacerdocio, los plebeyos y los esclavos. En cuanto a la nobleza, de sus familias provenían los jefes locales, los miembros del consejo y los altos funcionarios. Los sacerdotes eran los más poderosos y eran dirigentes de cada ciudad. Los nobles eran guerreros y altos funcionarios con sus familias. Los comerciantes tenían más libertad y prestigio por sus actividades. Los artesanos y campesinos eran tejedores, alfareros y agricultores. Vivían y trabajaban en comunidades. Los esclavos eran castigados por delitos y prisioneros de guerra. Frecuentemente eran sacrificados a los dioses. Vestimenta Las mujeres mayas usaban faldas largas y camisas amplias de algodón. Muchas tenían bordados con flores. Así cubrían con pañuelos de colores para tapar sus hombros. Por otro lado, los hombres vestían un calzón llamado pati. Con el pecho descubierto, la nobleza usaba atuendos y bordados con piedras y plumas. Danza Los mayas se expresaban a través de la danza que también era usada en ceremonias religiosas, dando gracias y honorando a los muertos. Religión. ¿Qué religión practicaban? Religión. Los mayas eran politeístas, es decir, adoraban a diferentes dioses relacionados con la naturaleza. Los principales eran el creador de los hombres, un dios bueno, señor de los cielos, del día y de la noche. Según algunos relatos, su pareja era Itxel. Hanapku es el dios que creó todo lo que existe, incluyendo la tierra, los cuerpos celestes, los seres vivos y los seres humanos. Es también el responsable de mantener el equilibrio y el orden en el universo. Arte. Pinturas representativas, figuras que simbolicen la cultura, arquitectura. Para empezar, hablemos sobre las pinturas representativas. La cultura maya era fanática de dejar plasmada su vida cotidiana mediante las paredes de sus templos. Hoy en día existen muchas pinturas, entre las cuales se destacan las siguientes. Bonampak se encuentra plasmada en las paredes del Templo de los Murales de Bonampak, conformado por tres cuartos, cada uno con diferentes escenarios de la nobleza, batallas y sacrificios, reflejando aspectos de la vida de los mayas. Después tenemos a San Bartolo, se refiere a los mitos del dios del maíz, y el héroe gemelo Humpu, simbolizando una doble enfrontación. Por último tenemos el clásico temprano. Son obras que no se sabe específicamente su significado, pero de ellas existen múltiples. Después tenemos las figuras simbólicas. De estas hay múltiples, en museos y muchas más que no se han encontrado. Algunas de las más importantes son el calendario maya. Era un sistema de medida del tiempo que utilizaba información astronómica para registrar ciclos recurrentes. Después tenemos a Chamul. Podrían representar un sacerdote, una víctima de sacrificio, un hombre dios o una deidad específica. Por último tenemos a las figuras de barro. Eran moldeadas con rasgos toscos, incisión, perforación y pastizaje. Por último tenemos a la arquitectura, la más importante de todas. La cultura maya es reconocida por sus múltiples templos y ciudades que fueron dejando con el paso del tiempo. Entre las que destacan, las siguientes. La ciudad de Tikal, ubicada en Guatemala, fue una metrópoli de suma importancia. El nombre de la ciudad se podría traducir como el lugar de las voces. Y fue construido aproximadamente en el año 600 antes de la era común. Después tenemos el templo de Quetzalcóatl. Su construcción data de 150 a 250 en la era común. Como el nombre indica, está dedicada al dios Quetzalcóatl. Es una representación de la cosmogonia local. Por último tenemos el templo de las inscripciones. Construido en el periodo clásico tardío, alrededor de 650 era común. Se impone como el templo más elevado de toda la civilización maya, con 25 metros de altura. Bueno, estos fueron algunos datos de la cultura maya. Esperamos si les haya parecido interesante nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 Gracias.